¡Vamos! Estamos a punto de empezar a grabar nuestro siguiente videoclip Maestro, ¿el auto a qué hora me lo tiene? Cinco minutos Vale Listo pues, me lo haces y yo tengo que ir luego Esto me ha gustado papi y es la voz ¡Que más pues, que más pues Marcelo! No me llames más No me llames más No me llames más No me llames más No les cuento como tengo los muglos con la coreografía ¡Estoy durísima! Seguro al fin Pero necesito mucho Puede que fumigar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!